¿Qué onda? Chulesex, el día de hoy estamos en todo sobre Pale Garden y Kriking, bueno todo sobre la 1.22, quién sabe si es la 1.22, como decía Bobby muchas veces ha dicho que no sabemos si es la 1.22, así la verdad es que también tiene razón, entonces vamos a ver todo lo nuevo, todo el resumen de la Minecraft Lab de ayer, que si no vieron nada les voy a decir, es que tengo dos cosas que decirles aquí en Chulesex y aquí en el mismo canal, sé que es un video que va a tener bastante visita, así que primero si quieren ver mis reacciones a la Minecraft Live, les hice tres videitos, uno de la Bobby Bout, otro de todo lo de la película y otro de la, ya de toda la Minecraft Live, la verdad es que le fue excelente a los tres videos y no se diga lo de Minecraft Bobby Bout 2024, güey, le fue casi, o sea, le fue idéntico a como le fue el año pasado, güey, que justo el primer día tuvo como 8.000 views y después, no sé, un día petó, güey, tuvo 15.000 y también les quiero decir, aquí hay un video, güey, aquí hay un video que acabo de subir, el mejor mixer de audio, güey, por favor, si estás viendo esto, güey, si estás viendo esto, por favor, aunque sea, comenta, güey, comenta así de, qué gran mixer, me encanta, así de que comenta como bot, güey, yo sé que esto, los de Fifine no lo van a ver, o sea, comenta así de, como bot, güey, así, para que vean que haya apoyo, güey, y a ver si me traen algo, bueno, no, porque este video se tenía que subir, yo creo que, eh, en julio, jajaja, y pasaron ya como 3, como 2 meses, güey, tal, la gaga, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero pues ya, eh, chavales, eh, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí, vamos a ver todo sobre Pale Garden y Cricking de Bobby Crick. Minecraft Live 2024 ha finalizado, y ya conocemos todos los detalles de la próxima actualización de Minecraft. ¡Bien! 22, añadieron un nuevo bioma, y este es llamado... ¿Un nuevo bioma? ...pálido. ¡Cardín pálido! Pale Garden, un bosque algo misterioso, terrorífico, y de... ¿Por qué aquí se ve mejor, güey? O sea, porque aquí en, ya en el, en el Minecraft de Bobby se ve mejor que hasta en la Minecraft Live. Saturado. Pregunta seria. ...buscó la sensación de que te sientas incómodo, y que algo no está bien aquí. Aún no se sabe la probabilidad de de su spawneo, o que tan frecuente aparecerá. Sin embargo, sí se encuentra entre dos tipos de biomas, cerca de taigas grandes y de Roofed Forest, que hoy en día... Ajá. ...que es oscuro. Este bosque no solo tiene árboles desaturados. Que en la neta, hoy en día, o sea, está raro, güey, porque literalmente es un Roofed Forest, solo que quitándole la saturación, güey. O sea, sí siento que necesita un rework este... los árboles, más que nada. Yo siento que necesitan de que, pues sí, de que sean más locos, güey, más alocados. Que sean de que probablemente de los árboles más locos de Minecraft, ¿sabes? De que les salga una rama de acá, güey, o sea, de la izquierda, de la derecha, así que vayan saliendo y que estén súper irregulares y que estén súper feos. Pero que... o sea, la madera a mí me gusta mucho, güey. La madera a mí me encanta como el tono de los troncos como rocoso, güey. Me encanta y parece como cuarzo, pero es madera, ¿sabes? O sea, está bastante lindo. Y también el plank, o sea, el ro... bueno, ¿cómo se llama? Ya me acuerdo, o sea, la procesada está muy chida, güey. Sino también su cielo. Así que es... El cielo se está completamente grises. Una vez que entres a estos biomas, ¡pum! Verás todo más oscuro. Siendo este tipo de cielo gris el único en su especie dentro de Minecraft. De momento, ya se está pidiendo al equipo de Mojang que incluso añaden algo de neblina dentro del bioma. Pero... Vio mi... vio mi reseña, Bobby. Bobby vio mi reseña. Vio mi reseña. El judío estaba ahí checando mis reseñas y dijo, ah, pues sí, neblina. Entonces, pues obviamente, Bobby dijo... Ya, así ya ha bien ido, güey, ¿no? Es que Bobby vio mi video en dos horas que estuvo grabando esto, obviamente. De momento, no lo tiene. Los árboles de los jardines... Sí. ...son muy parecidos a los de los bosques oscuros. Por lo que es bastante probable que para plantar uno necesites cuatro saplings. Aunque de momento... Pues sí, porque son grandecitos. ...de esta información, yo supongo que sí será con cuatro saplings. Este de aquí es el diseño oficial del nuevo sapling. Aunque sea una reskin, la verdad que el sapling sí está bonito. Este nuevo árbol pálido te proporcionará un nuevo set de madera. Primero está el tronco, que tiene muchísimas grietas en sus texturas, como si estuviera algo roto. Si damos click con un hacha, tendremos tronco pálido sin corteza. Esta es su textura, Auri. Es que no manches esto, güey. Está hermoso. O sea, a mí me encanta esta textura, güey. Me encanta, me encanta esta textura y me encanta la puerta. A muchos, bueno, no a muchos, güey. Solo vi a Zag, que es mi mod, mi moderador, güey. Que comentó que no le gustaba mucho, güey. A mí me encantó esta puerta, quién sabe por qué. Me recuerda mucho a las películas de terror cuando... Atrás de... ¿Cómo dice? De un gran héroe, güey. Y está el monstruo. Abre la puerta y te come, ¿no? Quinal. Así, güey. Los tablones. Con las que también podrás hacer escaleras. Las, losas, vallas, vallas... Texturas a torres. Sacas de presión. Y sobre todo, lo más único, sus puertas y trampillas. Su puerta tiene unos detalles metálicos grises. Que lo hace ver como si fuera un granero. Mientras que las trampillas son así. Tienen un aspecto como de mansión embrujada. Y Moyon sugiere usar las vallas como si fueran las típicas vallas blancas. Que se llegan a encontrar en las granjas. Ahora, hagamos de noche. Pues es durante la noche donde se pone interesante este drop. Porque viene de Kraken. Dentro del jardín pálido. Y esperas a que se haga de noche. Ojo, a ver. Se convertirá más perturbador. Ya que se emitirán sonidos especiales que solo aparecen de la noche. También feos. También feos. Escucha. Sí, pues sí. Como cosas así de... Crickiantes, güey. Locura. Traducido al español como Crujidor. El nuevo modo steel de Minecraft. Estaría chido un... O sea, es que este modo steel está chido, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor de esto... O sea, para mí fue la madera y de Cricking, ¿no? Pero... O sea, porque no hay casi nada más, ¿no? O sea, está el árbol que también lo pueden cambiar, güey. Eh, falta algo de ambientación. O sea, más ambientación que solo los sonidos. O sea, de que visual. Porque, o sea, está padre que el cielo sea gris. Y que el agua también sea gris, ¿no? Pero... También, papá. Hace falta un... Hace falta un acá, güey. Una neblina. Para que sea un más terrorífico, güey. De que veas al fondo. Y salgan los tres ojos esos mirándote fijamente, güey. Y, o sea, de que te dé miedo, güey. De que te dé miedo. Y, o sea, bueno. Es que luego hay gente que dice... ¿A quién le da miedo esto? O sea... ¿Le da miedo esto al pequeño Timmy? Pues sí, estúpido. O sea, es que, güey. O sea, tienes veintitantos años. Estás jugando Minecraft. Obviamente no te va a dar miedo. Algo que le da miedo a los niños. O sea, esto está... El juego está hecho para todo público. O sea... Ponte... O sea, que tus dos neuronas conecten, güey. O sea, la neta. O sea... No da miedo, güey. Pues no, güey. No está hecho para ti. Pero lo pudo. ...de cerca del jardín pálido. Sus ojos brillan en la oscuridad. Y su diseño intenta imitar a los árboles de Dillo Bioma. Para que así pueda camuflarse. Su mecánica es que si no lo estás viendo, este se acercará. Es que aparte corre bien rápido. O sea, no corre. O sea, no es así. Porque aquí como que dashea. Pero, manche, está casi igual de rapidez, güey. Porque agarra y camina, güey. Camina así rapidísimo, güey. Eso sí me dio un buen de miedo, güey. Y te soltará un tremendo golpazo. Literalmente. Es como si fuera un Mimic o un Ángel Llorón de Doctor Who. Esta es una recreación. Pero veamos el original de Mojang. Observa cómo este... Mira, 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 mira. Lo observa, se detiene cuando se... Mira, 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 mira. ...minando lentamente con sus patitas. Míralos. El creaking no hace mucho daño. Solo medio... Medio corazón. Por todo es un mapa molesto. Pero si te encuentras a muchísimos crujidores... Te puede matar. Ahí sí que será bastante peligroso. Y hablando de corazones, ahora hablaremos del corazón del crujidor. Verás que... Es solo una marioneta que es controlado por este corazón. Y es este bloque lo que... ¡Qué manches, güey! Verás, el crujidor es invencible. No importa cuánto le golpees con las espadas, jamás... No se va a morir. Pues la manera de derrotarlo es rompiendo su corazón. Una vez que rompas ese bloque, el crujidor desaparecerá automáticamente. Por lo tanto, aquí el gameplay es tener que estar observando a los crujidores y rápidamente romper sus corazones. Muchos de estos corazones estarán en la superficie, pero otros estarán más dentro. Y tendrás que romper bastante más. Mira este ejemplo del director Jeff. Pues si él lleva agarra, güey. Sí, bueno, es que eso yo no lo subí al video porque la neta, güey, qué flojera. Era como cinco minutos de ese güey picando madera. O sea, neta. Ya, o sea, eres... Eres jefe creativo del juego, aunque seas... Ponte a jugar bien. No sé. Jugando una partidita. Entra al jardín pálido. Va caminando. Y mientras más camina, va spawneando a crujidores. Escucha un sonido y se encuentra con el primero. Lo empieza a observar. Y mientras está arriba de los árboles... Sí, o sea, a este güey le tocó de que hasta arriba, ¿eh? Dificultades, ya que los están rodeando en todos lados. Pero ahí consigue romper el primer corazón y despawnear a un... A uno de los tres, güey. Algo interesante es que si golpeas a un... Ajá, te salen cosillas. Saldrán partículas indicando el corazón que está conectado a él. Presta atención como aquí Jeff golpeó a uno de los crujidores y las partículas le indican... Están bastante bien, ¿eh? Para romper su corazón. Está bastante... Esto está bastante God, la verdad. Es lo que más me gustó. Todo este gameplay de estar rompiendo los corazones. Pero ahora, ¿qué pasa cuando rompes un corazón y te dropea su corazón? Bueno, si lo rompes... Tú lo puedes poner. ...se elimina. Pues sí. Pero si ahora lo rompes con un hacha de toque de seda... ...entonces el bloque corazón sí te lo va a dropear. Que yo creo que esto es como cualquier otro bloque, ¿no? Que lo puedes agarrar con cualquier cosa que tenga toque de seda y te lo va a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, con un pico, con un pala o todo eso, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Y otra cosa que no sé si Bobby vaya a decir aquí, pero lo vi en su opinión. Estaría chido que el árbol solo se pudiera conseguir en este bioma. O sea, de que no existen ni siquiera saplings ni nada. Sino que solo se pueda conseguir en este mismo bioma. Y que si vives de que a 10.000 bloques vas a tener que ir siempre, güey. Siempre a conseguir la madera, güey. O sea, estaría padre, güey. Sin embargo, este bloque estará desactivado. No tendrá brillito. Pero, ¿cómo podemos activarlo? Bueno, generando el tótem del crujidor. Este se hace colocando dos troncos. Padidos, uno arriba y otro abajo. No manches. De esta manera, el corazón estará activado y podrá... Sí terminé de... Ah, sí, sí terminé de explicar, ¿verdad? Es que ahorita me llegó un mensaje del... Del que edita el video del... 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 Y ya me dijo... Ah, sí, ya lo subiste, güey. Porque justo ayer lo terminé de hacer y lo subí hoy en la mañana, güey. Vas a generar a un crujidor donde tú quieras. Spawneará muy cerca de dicho tótem. Esto significa que se puede controlar con redstone. Lanzas el pistón, se coloca el tronco y spawneas al crujidor. Ahora, ¿qué pasa si rompes el... ¡Guau! Bueno, si rompes el bloque de arriba. Pues ya... Ya no. Ya lo salen. Ah, no, sí. Seguirá activo. El Kriking... Ah, no, sí, sí el... Ese es cuando ya lo activas. Cuando lo desactivas... Pues no se puede desactivar hasta en el día, ¿no? O sea... Úsele ganas, güey. Si destruimos su corazón. Observa cómo en el video de Mojang el tótem está destruido y el Kriking ahí sigue. Algo curiosón del crujidor es su huevo. Pues ya se conoce cómo será su color. Es gris con naranja. Así se ve en el inventario. Y si lo spawneas en creativo, lo podrás matar de un solo golpe. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, en realidad el crujidor solo tiene un corazón. Cuando destruyes el... ¡Guau! Aparece. Por eso en creativo se puede matar de un golpe. Ahora hay algo que me guardé del jardín pálido. Y esos son sus bloques musgosos. Verás, existen tres tipos de musgos. El bloque entero, la alfombra y los musgos colgantes. Los musgos pálidos son compatibles con el polvo de hueso. Eso quiere decir que si hacemos clic derecho en esos musgos, va a crecer. Pero cuando el musgo está pegado a una pared, la pared también se va a contaminar. ¡Mira cómo va a hacer! Eso no sé, es que eso no me gusta mucho, güey. Yo quiero una manera de que se pueda quitar, como por ejemplo con tijeras o así. Porque la textura de la alfombra está muy linda, güey. O sea, es literalmente como si fuera una alfombra de las típicas grises, güey. Que está en una oficina. O sea, para ser una oficina ha de quedar god. Pero si hay... O sea, ojalá haya alguna manera de que puedas quitar eso de la pared. Para cuando necesitas usarla en otros lugares, ¿sabes? Me gustaría eso, la verdad. Podemos romperlo y luego volverlo a crecer. De hecho, no es necesario ni ponerle polvo de hueso. Sí, mira, mira, es que parece como de oficina, güey. Pero ojalá se pueda quitar esas cosas del lado. Dando un aspecto bastante terrorífico. Y no, no sirve de nada, es solo decorativo. Luego, el musgo que cuelga también es solo decorativo. Está inspirado en este árbol de aquí y también en el musgo español. Y tiene como objetivo bajar la visibilidad del jugador cuando camina en el jardín. ¡Wow! Todo por este drop. Recuerda que estos drops van a salir muy pronto en snapshots y en betas. Y también se van a agregar nuevas cosas. O sea, nuevas... Oye, ¿te imaginas que la 1.22, que todo este año 2025, hagan de que 3, 4 drops de puro terror, güey? Estaría bastante interesante, ¿eh? O sea, es que ya viendo como las posibilidades de que hayan varios drops al año, yo creo que lo mejor sería 3 o hasta 4 drops por año. Estarían super goals, la verdad, 3, 4 drops al año. Porque literalmente son cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y pues ya con esas 4 cosas hasta puedes igualar de contenido a las super actualizaciones, ¿sabes? O sea, aunque sea como contenido al azar y que muchas veces no tengan como correlación, va a seguir teniendo bastante contenido, ¿sabes? Pero sí le hace falta un drop al creaking, le hace falta un reworkeo a las hojas del árbol, a la forma del árbol. También yo creo que le hace falta algunas cosas que se puedan hacer, otras que no. Que eso en 2, 3 snapshots ya están. Pero también falta algún otro bloque o algún drop que esté chido. Y pues también la ambientación al bioma. Y pues sí, y no sé, güey, algún tipo de flora o así nueva, estaría chido, ¿sabes? Pero, pues, bastante, bastante, con bastante potencial este drop. Ojalá y Mojang escuche como lo que pide la comunidad y vaya agregando cosas. Que yo creo que este va a ser el drop que vaya a salir hasta principios del siguiente año. O a finales de este mismo, ¿no? Y pues, XD. Entonces, pues, chavales, espero que les haya gustado. Eh, ah, no. Unas cuantas semanitas. Y con el nuevo... ¿Cómo que les haya gustado, güey? ¡Perdón! Sistema de actualizaciones. Esta actualización llegará en menos de 6 mesecitos. Y luego de ese medio año, habrá una segunda Minecraft Life con un segundo drop. Las actualizaciones drop serán... O con más. Pero no tendremos que esperar un año completo, sino que habrán múltiples actualizaciones en el año. Y también recordemos que faltan muchísimas snapshots y betas para que... Para que agreguen cosas. También es importantísimo darle un dropeo al Creaking para que valga la pena entrar a este bioma. También me emociona decirte que yo fui quien inauguró toda la Minecraft Life. ¡Ah, eso estuvo súper god! Eso sí lo grabé de que reacción, pero pensaba que podría llegar a salir yo. Pero, no manches, qué locura que Bobicraft literalmente abrió la Minecraft Life. ...tragmento el que salió en el pre-show. Respondiendo algunas preguntitas, como por ejemplo... ¿Cuál es mi bloque favorito? Y me infiltré con el bloque de paja. Literalmente hice que Mojang pusiera un montón de pajas en el pre-show sin ellos saberlo. ¡Ah! ¡Ja, ja, Bobicraft! Sí, güey. También anunciaron el nuevo drop. Saco de valentía. Eso va a salir de que... ...va llegar muy pronto ya en todos nuestros mundos. Incluyendo el modo hardcore de Bedrock. También nos dieron nuevos adelantos de la película de Minecraft que estaremos analizando en este canal próximamente. Y el ganador de... Si quieren ese video, pues XD. Dejalo, jalo. Porque yo ya lo vi y la neta hasta me gustó más que el propio tráiler, güey. O sea, lo que enseñaron en la Minecraft Life me gustó más que el tráiler. La Bobby Boat ha sido... ¡La araña! Vamos a desarrollar un addon y un mod para Java y Bedrock. Que contenga las arañas Warped y su hilo infernal. ¡Uuuh! ¡Cuerda! Ojalá que el gancho esté chido, la verdad. Y a la derecha un video sugerido por el algoritmo de YouTube. ¡Tarías padre! Pues ya, chavales. La... ¿Cómo hice? La Bobby Boat. Ahí tienen todas las reacciones a la Bobby Boat. A el resultado. A lo de la película. Y a la propia 1.22. O quién sabe si sea la 1.22. Pero esperemos que en los siguientes meses vayan agregando cosas a este drop. Que vayan haciéndolo como muchísimo mejor. Y pues nada, chavales. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Pues ya saben, también apóyanme ahí en el video de el Fifine, por favor. Y también vean los otros videos de la Bobby Boat. Y todo lo que fue ayer la Minecraft Live. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y pues nada, nos vemos en el siguiente videazo. Muchas gracias a Bobby Craft por este gran resumen. Y nos vemos en el siguiente videazo chules. Adiós. Bye.